TRIQUINELA ESPIRALIS Es un gusano nemátodo, su forma de larva es la etapa infectante, su ciclo de vida es autoeteroxeno, lo que significa que el mismo huésped alberga las formas adultas y las larvas. TRIQUINELA ESPIRALIS y TRIQUINELA SEUDO ESPIRALIS son las especies de mayor importancia clínica debido a que infectan a una gran variedad de animales carnívoros y omnívoros. MORFOLOGÍA LARVA Mide alrededor de 120 micrómetros de longitud por 7 micrómetros de diámetro y tienen un conjunto de células germinales en su interior pero no órganos. ADULTO MACHO Mide alrededor de 1.4 y 1.6 milímetros de longitud por 40 micrómetros de diámetro y presenta dos apéndices caudales lobulados sin espículas copulatrices. El esófago está compuesto por un grupo de células secretoras llamadas esticocitos. Su tercio anterior donde se encuentra la boca es más delgado que los dos tercios posteriores en donde se desemboca la cloaca. ADULTO HEMBRA Las hembras son más grandes que el macho pues miden entre 2.5 a 4 milímetros de longitud por 80 micrómetros de diámetro y tienen el extremo posterior romo y redondeado. Poseen un solo ovario que se ubica en la parte posterior, sigue el útero y después la vulva ubicada al final del esófago. Epidemiología La triquinelosis es una enfermedad que se transmite por la ingesta de carne infectada con quistes de triquinela espiralis. Es de distribución cosmopolita con mayor prevalencia en Europa, Asia y Estados Unidos y algunas zonas de América Latina. CICLO DE VIDA Todo comienza cuando una persona ingiere carne infectada con larvas enquistadas de triquinela. Debido al proceso de digestión, las larvas se liberan de los quistes y llegan a intestino delgado. A nivel del duodeno, las larvas invaden el epitelio columnar y la lámina propia del intestino y tras unas 30 horas después de la infección, la larva madura y llega a su estadio adulto. La hembra y el macho invaden más células epiteliales de la mucosa, en donde forman su nido y aquí se lleva a cabo la cópula. Alrededor del día 8 después de la infección, la hembra libera las larvas recién nacidas. Estas larvas recién nacidas alcanzan la circulación linfática y arterial, pasan por el corazón y desembocan principalmente en las células musculares del pulmón. La larva invade a miocitos y dentro de estos se desarrollan hasta alcanzar su estadio denominado larva muscular. El miocito sufre recambios en su estructura para albergar en su interior a la larva. Esta estructura también se le conoce como quiste, cápsula o célula nodriza. Cuando se forma el quiste o célula nodriza, la larva en su interior detiene su desarrollo y no lo activa hasta que encuentra un nuevo hospedador. El ciclo se completa cuando se ingiere carne infectada con quistes de triquinela. Patogenia y manifestaciones clínicas El cuadro clínico de la triquinelosis se presenta dentro de los primeros 5 a 10 días de la infección. En el transcurso de la parasitosis se distinguen tres periodos, la incubación, la migración y la encapsulación. La fase de incubación ocurre en el intestino, cuando las larvas son liberadas, maduran y penetran células de la mucosa. El paciente manifiesta pérdida de peso, mala digestión, náuseas, vómito, diarrea, dolor e inflamación intestinal. Después, durante el periodo de migración de las larvas hacia tejido muscular, se ha descrito inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre intermitente, edema y dolor muscular. En el periodo de encapsulación, en el cual el parásito infecta a los miocitos para formar el quiste o célula nodriza, hay deshidratación, mialgias, dificultad para respirar e incluso parálisis. Diagnóstico Los métodos coproparasitoscópicos convencionales no suelen poner en evidencia a este parásito, por lo que las pruebas serológicas del laboratorio son las que se utilizan de elección para su diagnóstico, como la prueba ELISA, que detecta anticuerpos en sangre contra este parásito. Las biopsias de tejido muscular también suelen utilizarse para la confirmación y hallazgo del parásito encapsulado. Además, el antecedente de haber consumido carne cruda o no bien cocinada suele orientar al diagnóstico. Tratamiento Los fármacos de elección contra este parásito suelen ser el albendazol y el mebendazol, los cuales son efectivos contra los gusanos adultos, pero las larvas enquistadas suelen presentar mayor resistencia, por lo que además de estos fármacos también se recetan corticosteroides, como la dexametasona, de manera simultánea. Prevención Esta parasitosis se mantiene en muchos animales de manera silvestre y doméstica, como ratones, ratas, caballos, lobos, coyotes, osos, jabalís, cerdos y aves de granja principalmente, y el mayor factor de infección es el consumo de carne infectada de estos, por lo que las medidas a tomar en cuenta son, la carne destinada al consumo humano debe tener certificaciones sanitarias, si se consume carne de granjas locales se debe cocinar bien para garantizar la destrucción del quiste, a 71 grados centígrados durante al menos un minuto o a 58 grados centígrados durante 3 minutos. La desparasitación de animales domésticos y de granja puede ayudar a reducir los riesgos de infección. Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse y darle like, nos vemos en la siguiente entrega.